sí qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión lo que os voy a explicar es la diferencia entre una de las funciones más utilizadas de excel hasta el momento que es buscar v y una función nueva que está en la versión de office 365 que es buscar x vale buscar v bueno os cuento un poquito para qué sirve para aquellos que no se acostumbran a utilizarles una función de búsqueda que para lo que sirve es para buscar un valor en la primera columna de una tabla y una vez que localice ese valor pues que nos devuelva un dato de otra columna que esté incluida en esa tabla que sería la parte de la izquierda de la imagen que tenéis ahora mismo y la limitación que tiene buscar v es que el valor que yo quiero buscar únicamente puede estar en la primera columna de la tabla vale es decir yo en esa tabla de aquí únicamente podría buscar en la columna id de empleado y una vez que localice el líder de empleado le puedo decir que me devuelva bien la fecha de ingreso o bien el año de ingreso o el apellido y el nombre de esa persona o el empleo pero tiene que ser siempre una búsqueda en la primera columna vale y para resolver esta limitación aparece buscar x buscar x imaginaros que dentro de la misma tabla yo lo que quiero es en lugar de buscar el líder de empleado lo que quiero buscar es el nombre del empleado y que en función del nombre me devuelva el id de empleado el número de empleado eso con buscar v no lo podemos hacer v look up vale en la versión inglesa y para ello está buscar x vale con buscar que yo puedo buscar cualquier valor en cualquier columna de cualquier tabla independientemente del orden que tenga y le puedo decir que me devuelva un valor contenido en otra columna de esa tabla muy bien podemos saber cómo lo podemos hacer con un ejemplo para ello vamos a utilizar esta plantilla que tengo aquí vale tengo una tabla con datos de empleados tengo el líder de empleado que es el número del empleado en la empresa la fecha de ingreso el año de ingreso el mes de ingreso el día de ingreso el nombre y el empleo el cargo que desempeña vale y tengo aquí las dos funciones y vamos a ver las diferencias entre ambas como siempre os animo a que si los contenidos del canal o resultan de utilidad pues que os suscribáis al mismo y sobre todo si lo hacéis que le dais a la campanita con objeto de que cuando suban nuevos contenidos o llegue una notificación y si son de vuestro interés pues que lo podáis visualizar bueno pues vamos a ver si yo en esta tabla quisiera utilizar buscar v yo la limitación que tengo es que tendría que buscar en la primera columna de la tabla que yo le indique vale es decir yo le puedo decir quiero que me busques un número de empleado y una vez que localices el número de empleado quiero que me devuelvas por ejemplo la fecha de ingreso o quiero que me devuelvas el nombre o el empleo vale entonces lo vamos a hacer con buscar v buscar v y la síntesis de la función buscar v es primero me tienes que decir el valor buscado luego la matriz donde quieres que te lo busque una estrella localizado el número de la columna de la cual quieres que te devuelva la información y hasta ahí vale porque sabéis que en la síntesis de las funciones y aquellas elementos de la síntesis que están entre corchetes no son valores obligatorios para que funcione la función vale es para completarla pero no es obligatorio muy bien entonces yo aquí en el líder de empleado voy a poner por ejemplo el número 100 vale que coincide con un valor que tengo aquí en la primera columna y aquí voy a utilizar buscar v buscar v le voy a decir cuál es el valor que yo quiero buscar pues el valor que quiero buscar es este de aquí punto y coma ahora me dice vale ya me has dicho el valor dime dónde quieres que te lo busque vale entonces tengo que indicar la matriz de búsqueda la matriz de búsqueda va a ser la tabla en la cual en la primera columna tiene que estar contenido el valor que quiero buscar y luego hacia la derecha puede incluir tantas columnas como quieras porque son de las columnas de las cuales me va a devolver la información que yo le estoy solicitando vale punto y coma una vez que ya le indicado qué valor quiero buscar y dónde quiero que lo busque lo que me dice es vale pues dime qué número de columna está que contiene la información es de la cual quieres que te devuelva ese dato vale esto hecho como aquí lo que quiero es que me devuelva el nombre pues tendré que contar y decir mira esa es la columna 1 2 3 4 5 6 la columna 6 vale y por último aunque es optativo y no es obligatorio en este caso es recomendable que la hagamos y es decirle si quiero que efectúe una búsqueda aproximada o exacta si el valor que yo voy a buscar es un valor que coincide exactamente con alguno de los valores que están contenidos en la primera columna lo mejor es que digamos que queremos una coincidencia exacta vale para evitar errores en la función muy bien pues ya lo tengo vale entonces el empleado número 100 es hace el corto si yo por ejemplo pongo otro número por ejemplo el 150 pues me devuelve el nombre de esta persona vale si yo lo que quiero es que en lugar de que me devuelva el nombre quiero que me devuelva el cargo que desempeña yo lo que puedo hacer es esta misma función la puedo copiar puedo fijar algunas referencias de la celda la puedo copiar a la derecha y modificar el número de columna del cual quiero que me devuelva la información o la puedo volver a escribir vale yo en este caso lo que voy a hacer es copiarla entonces lo que voy a hacer va a ser fijar la referencia de la celda de búsqueda está aquí la j7 porque si os fijáis para que me devuelva en esta ocasión del empleo yo que tendría que hacer si me fijo en la síntesis de la función el valor a buscar va a ser el mismo que he utilizado aquí la matriz de búsqueda va a ser la misma que he utilizado aquí y lo único que cambia es el número de columna de la cual quiero que me devuelva la información vale por lo tanto yo lo que puedo hacer es venir aquí fijar el contenido de la referencia de la celda de búsqueda y una vez que lo he fijado yo lo arrastro hacia la derecha y veo que es lo que tengo que modificar vale entonces me está buscando este valor me lo está buscando en esta matriz que es correcto y lo que quiero que me devuelva es que en lugar que devuelva el valor que está contenido en la columna 6 quiero que me devuelva el valor que está contenido en la columna 7 cambiaría un 6 por un 7 y ya lo tengo vale por lo tanto eso sería la utilidad de buscar v vamos a ver ahora buscar x imaginaros que yo lo que quiero es en lugar de buscar un valor que está en la primera columna lo que quiero es buscar un valor que está en otra columna por ejemplo aquí a la derecha en la columna de nombre y una vez que le ha identificado quiero que me devuelva el id de empleado vale esto con buscar v no lo podríamos hacer entonces vamos a hacerlo con buscar x aquí voy a incluir por ejemplo un nombre has el gordon el primer nombre que hay y aquí voy a utilizar la función voy a escribir buscar x buscar x abro paréntesis y aquí entre paréntesis la síntesis de la función que es diferente a buscar v vale en esta ocasión que es lo que me dice me dice dime como es una función de búsqueda me dice dime cuál es el valor que quiero buscar pues mira lo que quiero que busques es este punto y coma me dice en qué matriz quieres que lo busque porque tengo que indicar la columna en la cual está incluida ese está incluido ese valor que sería estaba aquí vale punto y coma ahora me dice vale una vez que lo localice dime la matriz que contiene el dato que quieres que te devuelva bueno pues en este caso como quiero que me devuelva el id de empleado lo que tiene que decir será a ver perdonarme buscar x búscame este valor quiero que me lo busques aquí y quiero que me devuelvas el valor que está aquí en esta columna vale antes lo que hacíamos era marcar toda la tabla ahora nos vamos a marcar toda la tabla únicamente vamos a borcar esa parte de la tabla que contiene el dato que queremos que nos devuelva vale y a continuación aparece una serie de argumentos que como está entre corchetes pues no es obligatorio vale el primero de ellos por ejemplo es lo que queremos que escriba en el caso de que no encuentre el valor imaginaros que yo me equivoco al escribir el nombre y quiero que me devuelva un texto no le voy a decir no se encuentra ese nombre en la tabla por ejemplo y bueno hasta aquí porque el resto son optativos bueno pues aquí está vale si yo por ejemplo me equivoco y pongo mi nombre que no está en la tabla me va a devolver el texto que yo le he dicho que incluya que me devuelva en el caso de que no localice el valor en la tabla vale aquí está vamos a escribir otra vez el nombre anterior muy bien y aquí lo que quiero ahora es que me devuelva el empleo vale quiero que venga aquí busque el nombre y me devuelva un valor que está a la derecha vale entonces en este caso podríamos utilizar buscar v o buscar x vale si yo utilizo buscar x buscar x cuál es el valor que quiero buscar este dónde está ese valor incluido aquí dónde está en qué matriz está incluido el valor que quieres que te devuelva aquí vale y lo mismo vamos a incluir un texto no se encuentra y cierro paréntesis vale pues aquí está auxiliar contable si yo esto lo quisiera hacer con buscar v también lo podría hacer le decía búscame este valor búscame lo en esta tabla es decir no tendría que marcar toda la tabla sino solamente la tabla en la cual en la primera columna este el valor que yo quiero buscar y lo que quiero que me devuelve a este justo a la derecha y quiero que me voy a ser valor que está en la segunda columna y quiero que me hagas una coincidencia exacta una búsqueda exacta pues aquí está vale si yo por ejemplo escribo liza presto pues aquí está si yo escribo mi nombre en buscar x me deja introducir un valor para decir oye que no encontrado lo que me estás buscando y sin lo que estás buscando y sin embargo en buscar v no me permite incluir ese texto tenía que concatenarlo a unirlo a otras funciones vale entonces esto si lo vemos gráficamente bueno pues buscar v sería buscar un valor en la primera columna de la tabla y va a buscar aquí y buscar x yo lo que puedo es buscar cualquier valor puedo buscar este valor puedo buscar este valor tiene que ser un valor único vale y el valor a devolver pues en función de lo que busque si yo busco este valor de aquí un valor que está contenido en esta columna me puede volver cualquier valor que está en cualquier otra columna de la tabla si le digo que quiero que me busque este valor de aquí me puede devolver un valor que está en una columna a la izquierda o una columna a la derecha vale por lo tanto buscar x es bastante más ofrecen más posibilidades de buscar v que son ahora funciones más utilizadas en excel pero que tengan sus limitaciones vale pues nada más espero que os haya resultado utilidad si es así os agradecería que le dieras un like y os animo a veros por aquí en el próximo vídeo que suba muchas gracias y que tengáis buen día